Gracias, Leidy, por la información desde la Fiscalía hasta el Centro de Cómputo en Santa Cruz. Ulises Binique con la información y el reporte completo. Adelante, Ulises. Gracias, Yesenia. Estamos a menos de un día para las elecciones subnacionales y este es el ambiente un poco que se vive aquí en el Centro de Cómputos, en la Feria Exposición. Están en un pequeño receso, pero estamos nosotros con el asesor legal, Andrea Aguilera, de aquí del Tribunal. Entendemos ya que mañana o esta tarde se empiezan a cerrar ya los tres anillos de circulación cerca de este centro de cómputo. Sí, como está, evidentemente, a partir de hoy de las cero horas empezamos a cerrar tres anillos de control que va a haber cerca del cómputo. Se ha desplegado una fuerza policial interna de 250 oficiales y externa de casi 500 efectivos. Tenemos también el apoyo de las Fuerzas Armadas, que agradecemos que habrán 100 militares custodiando permanentemente el centro de cómputo. Entonces, ahora estamos ultimando los detalles, están haciéndose reuniones, hay presencia del Tribunal Supremo a través de los vocales y estamos en los últimos detalles de coordinación. ¿Aquí ahora es la inauguración ya mañana? ¿Quiénes son los invitados? Mañana, a partir de las siete y media de la mañana, está la inauguración aquí en el centro de cómputo, donde van a estar el Comandante Departamental de la Policía, las Fuerzas Armadas, los miembros, los organismos internacionales. Tenemos el placer de tener el programa de las Naciones Unidas, el cual nos ha apoyado de manera permanente, miembros de la OEA y autoridades locales. ¿Las agrupaciones todas ya están acreditadas? Hoy día se está procediendo a entregar la acreditación de todas las organizaciones políticas a nivel departamental, los mismos delegados en las mesas de cómputo que van a estar presentes desde mañana hasta el último día 14 de marzo en las mesas de juzgamiento de las actas. ¿Las recomendaciones para la gente que pueda ir a votar mañana? Para mañana, las recomendaciones de lo principal en el aspecto de la vestimenta, que no vayan con poleras de organizaciones políticas, gorras, porque estarían induciendo al voto, que mantengan, por favor, el tema del barbijo muy instante, las medidas de bioseguridad, van a ver el distanciamiento. Cuando lleguen a su recinto, contamos con guías electorales que les van a dar toda la información de, por ejemplo, dónde está su mesa, cómo puede ingresar, se le va a colaborar en el tema del distanciamiento, de las medidas de bioseguridad. Recordar a la población que pueden votar con su carne caduco hasta el 31 de marzo, con un año máximo de vencimiento, se ha establecido, y también que las mayores de 60 años no están obligados a votar. Perfecto, en este centro de cómputo, por lo menos son 500 personas que van a estar trabajando en todo ese recabado de información. A partir de las 8 a 5 de la tarde se abren las mesas y se cierran, además que a las 9 de la noche más o menos se estará recibiendo todo el material ya de los diferentes puntos de votación. Y ya las organizaciones, organismos internacionales, los veedores, ya están todos listos para poder comenzar esta jornada. Que se espera sea tranquila, Yesenia.